Ya acomodaron a el número 7, Capitán Fofo. Ahora sí, el juez atento. Arrancan los competidores. La larga es muy mala para el 5, Iron Drill. Se queda en la última colocación. Saltar rápidamente Mr. Noisy por la parte interna. Tomar la punta. Ataca Kangon Quick. Se acomoda en el segundo. En el tercero es Conker. En el cuarto viene apareciendo el Empire Week Connect. En el quinto intenta meterse por el centro el número 7, Capitán Fofo. Luego se viene quedando el número 3, el Pure Crazy Dew. Más atrás aparece el 10, Cee The Sun. Junto al número 8, el ejemplar Mia Storsionis. En el penúltimo, Iron Drill. Mientras que Freddy Soto se quedó en la última colocación. 22-3. El parcial es violento para los primeros 400 metros. Conker por dentro, por el centro. Intenta meterse Mr. Noisy. Por fuera es Kangon Quick. Pelean la primera colocación. En el cuarto, la expectativa aparece Capitán Fofo. Al quinto mejora Iron Drill. Otro que mejora bastante es Pure Crazy Dew por la parte externa. Junto al número 1, Wick Connect. Desde el fondo intenta mejorar también Mia Storsionis. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard. Domina Conker, la competencia insiste. Les empeores Kangon Quick desde el fondo. Freddy Soto y Pure Crazy Dew intentan moverse por la parte externa. Domina Conker. La prueba con Jairo Rendón. Ventaja de cuatro cuerpos. Freddy Soto viene a buscarlo junto al número 7, Capitán Fofo. Y viene volando también Pure Crazy Dew por la parte externa. Pure Crazy Dew contra Conker que está crecido. Y va a sorprender en la primera competencia de la tarde. Ganó Conker con Jairo Rendón. Segundo Pure Crazy Dew. Tercero para Capitán Fofo. Cuarto para Kangon Quick.